Los peregrinos fueron recibidos por habitantes del barrio indígena de Popoyoapa y por autoridades eclesiales como Monseñor Jorge Solórzano, obispo de la diócesis de Granada, quien dio gracias a Jesús del Rescate por un año más de esta celebración religiosa. Sabemos que la religiosidad del pueblo es un tesoro y es el alma de nuestro pueblo, así que estamos contentos porque estamos celebrando la fe de nuestro pueblo a Jesús del Rescate. Cada carreta viene representando a una familia y a la comunidad a la que pertenecen. Uno de los aspectos más notorios de esta peregrinación fueron las fotografías de los que pasaron a otro plano de vida, pero heredaron esta tradición. Lo pensaba, ocho días, dejar su casa, dejar su trabajo, por venir en condiciones bastante precarias a los pies de Jesús del Rescate. Entonces esto muestra un gran amor, una gran fe, que por vagar nadie lo va a hacer. Y con el gusto de tener en la parroquia 17 carretas peregrinas, que han salido desde el sábado por la mañana y hoy pues han llegado satisfactoriamente, esperando que regresen con bien a sus casas y con la bendición de Dios y con sus peticiones. Este lunes de dolores, decenas de peregrinos todavía continúan llegando a pie hasta el santuario para pedir la intercesión de Jesús del Rescate o agradecer algún favor recibido. Lorenzo Vega Sánchez, Bosteve.